para que las personas más capacitadas y de mejor nivel académico pudieran realizar ese trabajo. Se hacen los exámenes y los que ellos querían que quedaran como consejeros reprueban y entonces nos convocan al Congreso, claro que tienen la mayoría entonces convocan al Congreso y en un día cambian las reglas de la convocatoria en un día echan por la bordo los exámenes, en un día desacreditan a las mejores universidades de Jalisco y a las 4 de la mañana estábamos votando esos tres cargos, tres consejeros o sea que mientras Jalisco, los jaliscientes estaban durmiendo en el Congreso del Estado se estaban repartiendo cuotas como a la antigua como cuando lo hacía así el PRI, como cuando lo hacía el PAN y ahora que se supone que eran diferentes se ha demostrado que son parte de lo mismo y nosotros nos ha tocado estar en una férrea oposición dando la lucha a las 4 y media de la mañana les termino de contar esta anécdota, 4 de la mañana se votan y como por arte de magia, que no sé ni dónde los tenían salen de atrás de una oficina estos tres consejeros de 60 aspirantes casualmente a esos tres ya los tenían guardaditos ahí los sacan a las 4 y media de la mañana y les toman protesta antes de que Jalisco despierta obviamente nosotros pues hicimos lo propio, estuvimos manifestando y oponiéndonos porque creo que eso es lo que nos toca hacer esa oposición ahorita que nos toca hacer oposición entonces nuestro papel ha sido este estar haciendo la representación de los ciudadanos y hemos acuñado una frase que decimos que somos la voz de la calle en el congreso y somos la voz del congreso en la calle en donde están los ciudadanos es la misma labor que cuando no teníamos cargo público caminábamos, tocábamos puertas y hablábamos de un despertar de conciencia a la gente seguimos haciendo lo mismo pero ahora tratamos de convertirlas en leyes para mejorar la calidad de vida de los calcienses eso es lo que nos toca así es como en mi caso lo he entendido y es lo que creo que tenemos que hacer en este apoyo a la construcción de la cuerda transformación como decimos en el congreso doy cuenta de nuestro gran amigo que nos acompaña el senador si le damos un aplauso por favor Alejandro Peña Villa como dice el presidente estamos con el pueblo con el pueblo todo y sin el pueblo nada a continuación los invito a que veamos espero que si nos salga muy bien un segundo video que nos va a hablar de otra parte que hemos estado realizando desde el congreso una parte del trabajo legislativo es la presentación de iniciativas la otra consiste en la aprobación de las mismas y el trabajo de parlamento abierto que las y los diputados pueden y deben realizar a continuación analizaremos cuáles fueron los temas más importantes que pasaron por el congreso del estado en el presente año legislativo y cerraremos con las acciones de parlamento abierto realizadas por el diputado Bruno Blancas Mercado aprobación de reformas constitucionales federales en favor de la cuarta transformación el congreso del estado de Jalisco mediante la bancada de Morena aprobó importantes reformas constitucionales a favor del proyecto de la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador como fueron la consulta popular para la revocación de mandato o el elevar los programas sociales a rango constitucional rechazo el presupuesto de brezos del estado de Jalisco en el mes de diciembre Bruno Blancas votó en contra del presupuesto de egresos del gobierno de Jalisco puesto que incluso horas antes de ser aprobado fue negociado para intereses de grupos y no en favor del pueblo de Jalisco rechazo a la simulación del congreso constituyente el congreso del estado de Jalisco aprobó la ley reclamentaria del proceso de la nueva constituyente que representa el capricho de un solo hombre y en nada beneficia realmente a las y los jaliscienses por tales consideraciones Blanca Mercado votó en contra defensa del estero el salado ante la pésima propuesta de crear un parque en el estero el salado el diputado Bruno Blancas mostró su oposición a dicho plan y respaldó a la ciudadanía bayartense en defensa del estero al tiempo el gobierno estatal tuvo que dar marcha atrás en sus planes invasivos hacia este vital ecosistema no al endeudamiento el puerto año a principios de marzo el congreso aprobó un endeudamiento por ciento cincuenta millones de pesos para el municipio de Puerto Vallarta el diputado Blanca se opuso al mismo al considerar que no se habían explorado otras medidas como la austeridad republicana descuentos en recargos ante la pandemia ante los estragos económicos generados por la pandemia el diputado Bruno Blancas apoyó un dictamen que autorizó a los ayuntamientos a aplicar descuentos de hasta setenta y cinco por ciento en recargos de diversas contribuciones municipales no al endeudamiento de Jalisco el veintidós de mayo el congreso del estado aprobó un nuevo endeudamiento para Jalisco por seis mil doscientos millones de pesos al igual que el endeudamiento del dos mil diecinueve el diputado Blancas votó en contra por considerarlo un verdadero abuso del gobierno del estado justicia para Giovanni y para los que protestaron en su nombre represión violencia levantones y desapariciones esa fue la respuesta del gobierno del estado cuando el pueblo de Jalisco quiso exigir justicia ante el reprobable asesinato de Giovanni López a mano de fuerzas policiales el diputado Blancas y el resto de la bancada morenista en el congreso de Jalisco reprobaron los hechos exigieron la aclaración de las violaciones a los derechos humanos así como la renuncia del fiscal general del estado reparto de cuotas en el concejo de la judicatura en medio de la noche se llevó a cabo la designación de consejeros de la judicatura en el congreso del estado luego de un proceso poco claro de reparto de cuotas por lo que el diputado Blancas votó en contra de este nuevo abuso a la ciudadanía jalisciense estos son algunos de los sucesos más relevantes acontecidos en el último año de trabajo legislativo como se puede apreciar la postura del diputado Bruno Blancas fue abierta y decididamente en favor del pueblo de Jalisco en contra de aquellos que ven en el servicio público un botín para el enriquecimiento personal en cuanto a las actividades de parlamento abierto en su segundo año de labores legislativas en el congreso de Jalisco el diputado Bruno Blancas realizó las siguientes actividades el 15 y 16 de enero en el congreso del estado se organizó el segundo ciclo de conferencias retos y realidades de la criminología la prevención de las violencias y delincuencias en grupos vulnerables el ciclo de conferencias incluyó ponencias de investigadores y académicos la presencia de instituciones educativas y estudiantes universitarios que junto al resto de la ciudadanía analizaron a detalle el fenómeno de la violencia que aqueja al estado así como posibles acciones de prevención desde una perspectiva científica a este flagelo social en el mismo mes de enero el diputado Blancas participó en el informe de los avances del primer año de la 4T proyecto de nación realizado en Puerto Vallarta donde informó a la sociedad vallartense sobre su labor legislativa en favor de la 4ta transformación en febrero Bruno Blancas participó en la edición de Guadalajara del foro metropolitano gestión del suelo y reservas territoriales que se organizó en conjunto con el senado de la república y la sedato en dicho foro el diputado tuvo la oportunidad de hablar de los retos que se enfrentan en materia metropolitana desde el ámbito legislativo no solo en el área metropolitana de Guadalajara sino en la que tiene que ver con Puerto Vallarta a inicios de marzo en un ejercicio de acercamiento con las comunidades indígenas náhuatl del sur del estado el diputado Bruno Blancas participó como invitado en la asamblea general de comuneros y con el consejo de ancianos de la comunidad indígena Jocotlán del municipio de Villa Purificación con las debidas medidas de sana distancia y cuidados a la salud en agosto el diputado Blancas sostuvo un encuentro con ciudadanos de Puerto Vallarta para darles a conocer el trabajo realizado en el congreso del estado pero más importante aún para conocer de primera mano las necesidades y demandas de las y los vallartes siguiendo con esta dinámica Blancas Mercado ha asistido a diversas asambleas informativas en diversos municipios de Jalisco con la intención de captar el sentir popular sus demandas y sus necesidades al tiempo que comparte sus experiencias y trabajo realizado en el congreso del estado en favor de la cuarta transformación de igual manera el diputado ha estado recorriendo diversas colonias del municipio de Puerto Vallarta con el afán de escuchar de primera mano las necesidades de la sociedad vallartense poniéndose al servicio del pueblo y explicando la labor legislativa que ha estado desarrollando en estos dos años de trabajo como se puede apreciar el compromiso del diputado Bruno Blancas Mercado para establecer un parlamento abierto es cuestión de hechos fomentar la participación ciudadana escuchar al pueblo y hacer que los habitantes se sumen activamente a la elaboración de las leyes que posteriormente regirán a todas y todos es un aspecto fundamental para lograr una reconceptualización del trabajo legislativo así como el trabajo gubernamental en su conjunto mi nombre es Mauricio Lira noticiaspb.com noticiaspb.com en el segundo informe de actividades del diputado de Morena Bruno Blancas gracias buena noche aplausos gracias